Ya no hace falta llamarte, ya me convencí Que ya no duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no paso las noches pensando...